Descubre el asombroso mundo de las plantas y cómo pueden transformar tu vida. Bienvenidos al Beneficio de las Plantas. Cada semana exploramos secretos ocultos en las raíces, hojas y flores. Historias fascinantes de naturaleza y ciencia esperan por ti. Aprenderás a cultivar tu propio oasis verde, incluso en el espacio más pequeño. Consejos prácticos y fáciles para todos. Desde remedios caseros hasta potentes superalimentos, las plantas tienen el poder de mejorar nuestra salud y bienestar de maneras inimaginables. Sumérgete en aventuras botánicas. Viajaremos juntos desde exuberantes selvas tropicales hasta tu propio jardín trasero, descubriendo maravillas en cada esquina. Conoce apasionados expertos y amantes de las plantas. Compartirán sus experiencias, trucos y cómo las plantas cambiaron sus vidas. Suscríbete ahora y empieza a sembrar la semilla de un cambio positivo en tu vida con el beneficio de las plantas.